Y bueno, ya estamos entrando a nuestra sección de libros, como siempre el maestro Palma haciéndonos las mejores recomendaciones semanales. Y hoy vamos a ver el libro Bajo el techo que se desmorona de Goran Petrovic. Así es, un escritor serbio, uno de los más importantes, vivos hasta el momento, que trabaja mucho el realismo mágico. Entonces vamos a ver. Vamos. Lectores de tus ciudades, me encuentro en un parque de bolsillo en la calle de 16 de septiembre, aquí en el gran Zócalo de los mexicanos. Hoy les quiero recomendar ampliamente este libro de Goran Petrovic, Bajo el techo que se desmorona. Mencionar que Petrovic es serbio es importante porque nos remonta a esa región conocida como los Balcanes, que se ha vuelto en la actualidad sinónimo de guerra, de violencia, de lucha entre gente muy afín y con ideas diferentes. Esta región, hace 100 años también, fue la que por boca, donde surge la Primera Guerra Mundial. Esos conflictos se siguieron sucediendo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Se acaban gracias a esta visión de un gran líder que fue Tito. Tito unificó a estas diferentes nacionalidades. Las unificó, les dio un ideal. Durante la Segunda Guerra Mundial organizó a los partisanos. Tito en 1948 se enfrenta ni más ni menos que a Stalin y luego él opta por un socialismo que los separa, aunque no lo enfrenta con la Unión Soviética. Tito muere en 1980. En ese momento empieza este desmoronamiento que le da el título a la novela de Petrovic. Este desmoronamiento porque el líder los unificaba. Ahora ya no hay tal líder y la situación empieza a haber enfrentamientos. En 1991, Eslovenia y Serbia buscan su independencia y eso ya es el inicio de las hostilidades que conocimos a finales del siglo XX. Tiempo después, ya en el siglo XXI, Petrovic en su novela, Bajo el techo que se desmorona. Porque él aprovecha en el relato la muerte de Tito precisamente para en una función, en una película que en ese momento parte su relato. ¿Qué sucede? Ha muerto Tito, incluso la película se ha suspendido. Lo interesante de esta novela, Bajo el techo que se desmorona, son los personajes. Es una playa de personajes muy interesantes, todos ellos grotescos, en el sentido de que son transformaciones de la realidad. Se ubica en Kraljevo, que es un pequeño poblado de la antigua Yugoslavia, donde ahí un zapatero compra los pares derechos de botas de desecho. Luego, en otra subasta, compra los izquierdos. Por lo mismo, les salieron mucho más baratos. Surge una sala de cine. Y de esa sala de cine, Petrovic nos describe claramente las diferentes filas que van ocupando estos personajes. Todos ellos, por demás, interesantes. Hay un personaje muy simpático, que como es político, ya está acostumbrado a levantar el brazo derecho siempre. Siempre es como un tic, tiene que ir con el médico, pero no es nada grave. Pero ese personaje siempre se sienta hasta adelante en la fila y a la izquierda. Hay otro personaje político que se sienta atrás y a la derecha. En los personajes hay una fila dedicada a los músicos. Hay una mujer que trae un tatuaje, pero nunca se sabe hasta dónde llega el tatuaje. Hay, por supuesto, que están los personajes que rodean al cine, el acomodador. Ese es el gran memorista, es el que conoce la historia, que se ha dedicado a crear un jardín público. Un poco como este jardín en el que nos encontramos, este jardín de bolsillo, para ayudar a que la gente esté en un buen momento, al aire libre, lo cual también se lo toman a mal. Porque quiere darles algo que él no tiene. En fin, todos estos personajes se reúnen y llega el punto culminante, que es una suspensión de película. La película se detiene, queda por un momento, no se sabe de la proyección y resulta que acaba de morir Tito. La novela prosigue y nos da ya el futuro de los personajes. Todos estos personajes tan interesantes, tan divertidos que habíamos visto, tienen un futuro muy incierto, muy extraño, donde la humanidad, ya vivíamos, captado de ellos, no está muy del todo segura. Esa es la segunda parte de la novela, en la que su desarrollo llega a una conclusión por demás interesante. Aquí, en el parque de Bolsillo, en el centro de la delegación Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México, me despido de ustedes, dejándoles este libro como recomendación, bajo el techo que se desmorona. Porque el techo del cine tenía un cielo pintado muy bello.